No aprenden de las tragedias. Los talleres clandestinos de pirotécnicos continúan realizando su ilegal trabajo a pesar de las denuncias y constantes operativos que realizan tanto el Ministerio Público como los municipios distritales, como este taller que funciona en el sector de Pozo Negro en Pau Carpata y que ponía en grave riesgo la integridad de los propietarios y vecinos. Palidad de Pau Carpata con el escuadrón de desactivación de explosivos y con la DISCAME que hemos intervenido el día de hoy en un taller pirotécnico clandestino en el lugar denominado Pozo Negro en Pau Carpata. Taller que además cabe resaltar pone en riesgo la seguridad sobre todo de los niños ya que no hay ni 100 metros de distancia entre la ubicación del taller y la primera casa donde hemos visto la presencia de niños. El taller pirotécnico evidentemente clandestino no tenía ninguna protección por lo tanto era de fácil acceso, cualquier persona podía ingresar por eso lo hemos hecho nosotros. Los propietarios del taller ante la presencia del personal del Ministerio Público y la unidad de desactivación de explosivos decidieron huir del lugar y abandonar su local dejando el material pirotécnico botado. Evidentemente quienes trabajan en esto lo están haciendo al margen de la ley y están pasando por alto que las penas por tener este tipo de talleres sin autorización de la DISCAME alcanzan hasta los 10 años de pena privativa y de la libertad. A nosotros nos extraña más bien que los vecinos de la zona no hayan hecho las denuncias que corresponden por eso nuestra invocación es para que ahora sobre todo que se aproxima la navidad los vecinos de talleres que como el día de hoy hemos intervenido pues hagan las denuncias ya sea en la fiscalía, en la UDEX, en la DISCAME o en las municipalidades para poder erradicar esta actividad por ser este ilegal. Finalmente la doctora Esther Diamat instó a los propietarios de estos talleres a no continuar con este ilícito negocio, de lo contrario podrían hacerse acreedores a denuncias penales que podrían llevarlos a purgar condena hasta 10 años en la cárcel. Pero además tenemos que los mismos pirotécnicos hacen también productos pirotécnicos para ser utilizados en navidad como por ejemplo la rata blanca, artículo pirotécnico prohibido textualmente por la ley y que suele elaborarse en talleres pirotécnicos informales.